¿Cuáles son las tres diferentes esclavizantes que puede tener nuestra alma? Es decir, dijimos que hay tres posibles cosas que pueden esclavizar nuestra alma. ¿Qué significa? Tres diferentes cosas que pueden inhibir que nuestra alma se exprese. Entonces, llevamos dos, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer la tercera y con eso vamos a finalizar esta parte del curso que es justamente eso. Entonces, vamos a recapitular dónde estamos, vamos a entender, porque es bien importante conceptualizar dónde el alma se puede bloquear y hay tres diferentes bloqueos que el alma puede tener. Entonces, vamos a acordarnos, primero que nada, que empezamos con todo esto porque esta es la época más susceptible, donde la energía en el aire está más apta para uno trabajar en la libertad. Es decir, todo el concepto de Pesach que estamos ahorita viviendo es toda la energía en el aire está en la posibilidad de liberarse. Y dijimos que toda la definición de libertad va a depender bajo qué aspecto uno está viéndose a sí mismo. Dijimos que, básicamente, si uno se ve como un alma, la liberación del alma significa la capacidad de hacer lo que mi alma quiere aunque a veces mi cuerpo no se le antoje. Esa es una persona libre. Es decir, yo como puedo medir mi libertad es qué tanto honestamente soy capaz de hacer las cosas que realmente quiero, que mi alma, mi voz interna, lo que realmente soy puede hacer a expensas de cuando mi cuerpo no se le antoje. Entonces, todo el concepto de este curso es ayudarnos a liberarnos, significa a expresar nuestra alma, aunque a veces nuestro cuerpo no se le antoje. Y dijimos que, básicamente, todo está basado en esta fascinante idea. El concepto hametz y el concepto matzah tienen la misma raíz, si se dan cuenta, matz. Y la única diferencia que tienen es que esta es una heil y esta es una heil. ¿Qué tiene de relevante? Vamos a acordarnos primero que nada cómo se hace el hametz. Hay como hacer hametz. Los dos son lo mismo, es harina con agua. Y hay una diferencia nada más, que la esclavitud o lo que es el hametz, simplemente no la trabajas, dejas que se infle por un lapso de 18 minutos. Eso hace hametz. ¿Qué es matzah? Es tomar los mismos ingredientes que es la harina y el agua, trabajarlas, constantemente estar amasando la matzah, y por un lapso de menos de 18 minutos y luego hornearlo. O sea, acá nos damos cuenta de un concepto crítico. La diferencia entre la esclavitud y la libertad, nada más viendo esto, es que la libertad, que es la matzah, requiere trabajo, requiere conciencia, es un acto de responsabilidad, es algo que no solamente nos llega. Porque si uno percibe la libertad como simplemente algo que deja uno let's be, eso es hametz. La libertad es una oportunidad que requiere chambear, requiere concientizar, porque si queremos sacar al alma adelante, por definición necesitamos conciencia, porque el alma si no está actuada de conciencia, no se puede liberar. Entonces todo el concepto es trabajar nuestro mundo interno. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a un pan de la matzah que el pan se infla? O sea, ¿cuál es todo el reto de qué hace que una persona se le olvide conectarse con su alma? Es mucho, vamos a darnos cuenta, tiene que ver con la imaginación. Para los grandes rabinos y cabalistas, ¿qué es lo que representa el hametz? O esta inflación es como la imaginación, que es una fuerza muy sana utilizada para bien, a veces nos hace ver las cosas mucho más grandes de lo que son, nos atrae a cosas que realmente no son verdad, y eso genera desafortunadamente que nos olvidemos de la verdad y veamos una ilusión que desafortunadamente luego nos tira para abajo, porque la imaginación mal utilizada lo que hace es que genera imágenes de a veces cosas que no son, no nos deja ver las consecuencias de nuestros actos, y esa imaginación, utilizada de la manera incorrecta, a veces nos impide entender el lenguaje del alma, que es la realidad. Entonces, bajo el esquema que estamos hablando, el alma, para expresarse, tiene tres diferentes cosas que la pueden esclavizar. Estas tres cosas que estamos estudiando, puede ser que la esclavice la imaginación al hacer ciertas cosas que no son reales, y nos hace y nos infla la realidad de una manera que no es, y eso nos esclaviza. Entonces, ¿cuáles son y cómo funciona esto? Entonces dijimos que, dado que estamos en el hoy nos circula, y ese es lo que está el tema de moda, vamos a utilizar el modelo del alma y del cuerpo como un coche y con un conductor. Esa es toda la idea para tenerla siempre práctica y siempre manejable para nosotros. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es el alma? El alma vamos a llamarle el Checo Pérez, ¿ok? ¿Qué significa? El alma es aquella parte de nosotros que es la que, por teoría, y por eso necesita conciencia, necesita manejar al cuerpo. Y para manejar al cuerpo, necesitas estar consciente que no eres el cuerpo, y ser capaz de estar por encima de tu cuerpo, al menos en el plano de conciencia. ¿Qué es muy importante? Que esta es la parte fundamental. ¿Cuáles son, según la Kabbalah, trece diferentes aspectos que enseñan que estás actuando con tu alma? Estas trece cosas es muy importante reconocerlas en nosotros mismos. Pero la conciencia, la gente que hace meditación se da cuenta que esto es así. Pero la conciencia de tu existencia, eso obviamente es una experiencia de alma. La confianza, la confianza es algo que yo otorgo, pero es algo interno y de mi alma. El placer espiritual, cuando siento que algo me mueve, y es espiritual, ese placer viene de mi alma. La voluntad, el deseo de hacer algo y que no solamente no es algo físico, eso es del alma. La sabiduría, esa intuición que tengo a entender las cosas, es mi alma hablando. La contemplación, la bondad, la capacidad de limitarme, es un acto del alma, no del cuerpo. La compasión, el sentimiento de eternidad, de trascendencia, la gratitud, el deseo de conexión con alguien y la humildad, todos estos son valores del alma. Una persona que está viviendo y conectada a su alma, es la persona que estas diferentes cosas es capaz de traducirlas en su día a día. Esto es tu alma. Ahora, ¿quién es tu cuerpo? El coche. Y el coche tiene tres aspectos básicos. Tienes la carrocería, las vestuarias y el motor, eso es lo que vamos a llamar el cuerpo. Tienes la gasolina, que son las emociones. Y a su vez tienes el GPS, que es el intelecto, a dónde ir y cómo llegar. Entonces, ¿cuál es básicamente la idea de la vida? Si le ponemos en el caso del conductor y el coche, el alma y el cuerpo, es muy simple. Nuestra misión es que el alma, o sea, nuestro conductor, escoja. Ahí está, todo es a choice. Es algo que uno tiene que escoger conscientemente. No es natural introducir al GPS del coche, o sea, nuestro intelecto, los valores de la espiritualidad, o sea, de la Torah, y use la gasolina, o sea, las emociones, para llevar al coche, o sea, al cuerpo, a su transformación espiritual que se expresa en GPS, con Dios, con los demás y con uno mismo. Esta es una persona integrada. Es la persona que agarra, utiliza su alma, para introducir en su intelecto los valores apropiados, eso genera las emociones para hacerlo, y su cuerpo va voluntariamente a hacerlo. Entonces, si esto es verdad, dijimos que hay tres posibles lugares donde el alma no se va a expresar, ya sea en la carrocería, es decir, si la carrocería, como vamos a ver, no funciona, el alma no puede ir. Si es que no hay gasolina, el alma no pega a ningún lado. Y hoy vamos a ver que si en el GPS no sabemos cómo ponerle la dirección, el alma no va a ningún lado. Hay tres esclavizantes que si no los trabajamos bien, tu alma se inhibe. Entonces, vamos a repasar los últimos dos para llegar al tercero. Entonces, dijimos que el primer error que puede tener uno es enfocarse en la carrocería, en el motor y en los interiores y olvidarse realmente de su alma. ¿Qué significa eso? Es la persona que hace lo siguiente. ¿Qué es lo sano? Vamos a ver lo sano siempre. Y el problema. Imagínense una persona que tiene un carrazo, pero ¿qué hace? Día y noche lo está puliendo, le pone aceite a las vestiduras, prende el radio, pone bocinas, y está, pero encantado de la vida, con su coche. Pero no lo lleva a ningún lado. Entonces, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirve esa carrocería, ese motor, esos interiores? Estás, pero espectacular, pero no fue a ningún lado. O, sí, ¿sabes dónde lo llevaste? Por más aceite. O por mejores vestidores. O cambiarle el rin. At the end, ese coche con todo lo que tiene, no hizo nada. ¿Cuál es el ejemplo en el alma? Tener un carrazo, es decir, un cuerpazo, en el sentido de inteligencia, cuerpo, todo. Pero todo el día haces dieta, comida, bebida, estás cuidando lo espectacular. Pero con esa inteligencia, ese cuerpo, todo, ¿qué hiciste? Es el concepto de que el placer es crítico. ¿Cómo qué? Y tu cuerpo tenerlo sano es crítico. Y ser una persona que todo está bien en tu cuerpo pues espectacularmente importante. Pero, ¿para qué? ¿A dónde lo vas a llevar? El primer error que uno puede caer, que se llama tabá, es quedarte meramente en un plano donde tu cuerpo se convierte en el fin y se olvida el medio. Entonces, ¿para qué necesitas alma? No necesitas ser conductor, necesitas nada más tener un buen atendedor del cuerpo. Segundo posible error fue la semana pasada, la gasolina. Si no tengo gasolina, no voy a ningún lado. ¿Cuál es lo que dijimos? Que es la emoción más importante para que una persona realmente pueda tener la energía para mover su persona es la felicidad. La felicidad es la energía que nos hace vibrar, nos hace llegar a lugares. Y por eso, ¿de dónde viene la felicidad? Cuando aprecio lo que tengo, me quiero mover, lo quiero usar. Cuando yo consiente que quiero hacer algo significativo, me muevo. Y más que nada, cuando me siento capaz, me muevo. Una persona feliz, una persona que quiere utilizar su persona para algo. La más importante emoción para moverte es la felicidad. La peor es la depresión, no la clínica que necesitas medicamentos, no estamos hablando. Pero una persona que desafortunadamente, psicológicamente, nada más no tiene motivación, no se siente capaz, no aprecia lo que tiene, etcétera, no va a tener energía para salir adelante. ¿Cuál es el esclavizante que hace que una persona nada más no tenga eso? Es la envidia. ¿Ok? Y quiero aquí ser muy claro porque la gente preguntó la vez pasada. Para el judaísmo, envidia no es el que me guste lo del otro y lo quiero copiar. Envidia es cuando llego a tal nivel psicológicamente hablando que simplemente cómo me gustaría no ser yo. Acuérdense, usamos en español, le tengo envidia. No, no. Para el judaísmo, kinah significa cómo estoy triste que soy yo, yo. Envidia significa un nivel tan profundo donde si felicidad es que aprecio quién soy, aprecio lo que tengo, tengo significado y me siento capaz, la envidia es el opuesto. ¿Por qué? En la envidia es la anulación de ti mismo, es la destrucción interna porque no puedo ver lo bueno que tengo en mí y cuando me compara no me siento capaz. Entonces, una persona envidiosa en el core es una persona que no tiene energía porque si veo uff, esa es mucho mejor que yo, yo que tengo, básicamente, ya no me muevo, el coche no va a ningún lado. Puedo tener el Ferrari testarrosa, pero si no tengo emoción, no tengo energía, no me sirve de nada. La segunda posibilidad de esclavitud de una persona es que aunque tengas un verdadero carrazo, si no sientes que lo tienes, no aprecias que lo tienes, no estás feliz con lo que tienes y honestamente envidias otro, se te para el coche. Y por eso el ticún y con eso acabamos el repaso, ¿cuál es el ticún? La matzá, dijimos, hay tres posibilidades de cómo uno tiene que estar para no caer en eso. Uno es entender que tenemos cada uno de nosotros una misión de vida. Nuestro cuerpo y nuestro alma están diseñadas para llegar a algún lugar y por lo tanto que esto envidiando al otro, cada uno tiene su misión. La segunda que es la más fácil de utilizar es ve el paquete completo. ¿Qué significa eso? El pan te hace con la imaginación ver guau, es que ve que esposa tiene, ve que cuánto dinero tiene, ve que cuerpo tiene, ve que hijos tiene, ve que inteligentes. ¿Sabes qué estás viendo? Estás viendo una parte de toda la totalidad. ¿Vas a envidiar? ¿Envidias? Todo. ¿Quién es la inteligencia? Incluye también su cuerpo, su esposa, sus hijos, su suegra, su primo. A ver, ¿cuántos de nosotros escogeríamos todo el paquete de otro? Casi nadie. Y finalmente, todos somos uno, we're on the same team. Cuando uno se ve de una manera unida a las demás personas, ya no te envidio porque esta mano, si se cortó, no envidia a la otra. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo equipo. Entonces, hasta ahí estamos ya entiendo las diferentes partes que pueden esclavizar. Hoy, que es el final, vamos a hacer una muy, muy interesante. Puedo tener, mira, carrazo y consciente. Puedo tener realmente gasolina. Ya estoy con gasolina. Ya estoy cargado de gasolina. Ya estoy cargado de un buen coche. Me falta una cosa. ¿A dónde lo voy a llevar? Y ahí necesito un GPS para llevarlo. Necesito que me digan cómo ir. Y la pregunta es, una pregunta muy simple. Ya teniendo un buen coche y tengo gasolina, what can go wrong? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué sería lo sano? Lo sano sería una persona así. Que una persona introduce en el GPS su destino según lo que uno es, sus valores, sus intereses. Es decir, el que sabe manejar su coche, ¿qué hace? Tengo un carrazo, tengo gasolina. Ahora, voy a utilizar este coche para llevarlo donde yo quiero. Entonces, si me gusta el fútbol, ¿qué voy a poner en el Waze o en el GPS? Está de Azteca. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol. El coche es donde yo me expreso y donde llevo mis valores. Si me gusta el Shul o el Kniss, depende de tu comunidad, pues ¿a dónde lo llevas? Si te gusta tu familia, casa de mis hijos. ¿Qué es el coche? Un coche sano es el que es el reflejo de donde el conductor lo quiere llevar. ¿Y dónde va a ser a tu coche? Es un ¿quién eres? Eso sería, si todos viviéramos así, sería muy fácil la vida. La pregunta del millón es, ¿cuál puede ser lo no sano? ¿Dónde puede venir el error? ¿Qué puede hacer? Y escuchen esto a ver qué opinan. ¿Qué puede hacer que uno no introduzca sus intereses al GPS y estés en piloto automático? Es decir, ¿qué es lo que puede estar mal de que el conductor se le olvidó poner sus cosas y simplemente está en piloto automático o no puso lo que él quiere? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es la posibilidad de esclavitud que uno puede hacer que simplemente, aunque tengas valores, ideas, voz interna, todo tu alma, se te olvide el alma y pongas al GPS otra cosa o no pongas nada? ¿Cuál podría ser? Entonces, fíjense qué increíble idea. Porque desafortunadamente, otra vez, si dijimos que el alma se expresa sabiduría, contemplación, en todas esas cosas y nosotros no estamos viviendo así, quiere decir que no hemos introducido a nuestro GPS, que es nuestro intelecto, esos valores, ¿eh? Y acuérdense que pongo GPS muy claro porque el intelecto, si ustedes estudian un poco en neurociencia, cómo funciona el intelecto, es igual que un GPS, es una máquina que tú le introduces dónde quieres ir y la máquina te lleva. Por eso hoy en día, en programación neurolingüística, muchas escuelas de psicología que te dicen antes de la patología a dónde quieres llevar y tu mismo inconsciente va a asociar para llevarte. Es una computadora. Si yo no le introduzco dónde quiero ir, no me va a llevar a ningún lado. Y si yo no introduzco los valores de mi persona y de mi alma, no voy a ningún lado. ¿Qué puede estar pasando que no lo haga? Entonces van a haber dos cosas que van a ser muy aplicables desafortunadamente a todos nosotros y vean cuáles son. Para eso, vamos a acordarnos de un pazúcar natural que lo vemos superficial para que está la base de todo. ¿Qué es lo primero que se le dijo a Abraham? Si ustedes ven la Torah, Abraham se le dijo una cosa. Lo hemos hablado en otros cursos, pero lo vamos a estudiar de una manera diferente hoy. Abraham se le dijo lej lejá. Si uno lee hebreo bien, lo que dirías es lej, vete, go. Pero muy raro dice la Torah lej lejá. Vete hacia ti. Preguntan los rabinos cómo que vete hacia ti y contestan los sabios del misticismo jacídico. Dicen, ¿qué significa lej lejá? Lej lejá hainu el yehudjá. Vete a tu misión de vida. Vete al ticún de tu neshama. Es decir, vete a ti significa toca tu alma y exprésala. Es el ticún de tu alma. ¿Qué es lo primero que se le dijo a un antepasado de nosotros? Lej lejá. Vete hacia ti y dice, ve al ticún de tu alma que tienes tú que corregir en este mundo. Tienes que expresar eso en ese mundo. Este es tu principal objetivo en este mundo. Muy bien, pero Dios le dijo, ¿y sabes cuáles son tus obstáculos para desafortunadamente no tocar tu misión? ¿Cuáles son? Le sigue diciendo. ¿Qué dice la Torah? Lej lejá. Meartsejá. De tu tierra. De tu comunidad o de tu ciudad. Y de la casa de tus padres. Dicen los rabinos y vean qué fascinante. ¿Sabes lo que puede esclavizar a una persona? A no tocar su alma, su voz interna, su realidad. Y simplemente olvidarse de su misión y desafortunadamente no poner al GPS su alma. es todas aquellas cosas que pones en piloto automático producto de lo que aprendiste en tu país, en tu ciudad y comunidad y en la casa de tus papás. Todos nosotros somos seres sociales que gran parte de nuestra preprogramación está en lo que vimos en nuestro país, en nuestra comunidad, en la casa de nuestros padres. ¿Y qué pasa? Eso nos pone en piloto automático. ¿Qué quiere decir? Que ya ni siquiera entro en conciencia, pienso y nada más el coche va porque todos así me dijeron que se hace en la comunidad que en la que estoy. Es decir, ¿cuántos de nosotros nunca has tocado lo que tú realmente quieres porque deep down eso no lo voy a hacer porque ya vi que la demás gente no lo hace? Cuando estamos platicando en la mañana, ¿cuánta gente no estudiaría historia de arte, filosofía en esta comunidad? Puede ser que muchos no se atreverían ¿por qué? Porque en esta comunidad no estamos todavía tan abiertos a esa posibilidad porque tenemos otros valores. Entonces, si uno tiene un deep yearning de expresarse en lo más profundo y más si es hombre, en lo más profundo de su ser, enseñando, ¿qué va a decir? A ver, a ver, a ver. El papá tiene fábrica, el abuelo tiene fábrica y tú me vas a ir con historia del arte. No, ¿qué pasó ahí? Ni siquiera se pregunta ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, que eso, a ver, ¿cuántas de las cosas que hacemos y que estás en piloto automático es por ser mexicano? Así, ya, por ser mexicano. ¿Cuánto de lo que haces es porque eres paisano, Jalvish Amidish? ¿Y cuánto de lo que haces es por ser parte de tu familia? Entonces, vean que increíble, tu GPS, que es tu intelecto, está en piloto automático. Which means, no hay un acto voluntario de introducirle nada. Y como siempre, ya saben que todos dicen que le hago publicidad, pero, a ver, ¿cuántas de las cosas que hacemos en nuestros eventos es producto de la sociedad en la que vivimos? Vayan a cualquier otro lugar y nadie hace eso. Entonces, uno, ni siquiera piensa en la posibilidad de no, porque todo se hace así. Vean cómo, si una persona entiende esto, mucho en nuestra vida está en piloto automático. ¿Qué significa? Puedes tener carrazo, puedes tener gasolina, pero ¿sabes dónde vas? Donde simplemente todos los que en tu ciudad, tu comunidad y tu familia hacen. ¿Y eso qué significa? No estás tocando tu alma, no estás tocando tu individualidad, porque simplemente es cuestión de lo que eres tú, producto de tu escuela, tu comunidad y tu familia. Y entonces, el primer esclavizante del alma es justamente ese, los hábitos producto del piloto automático que fuiste puesto. Lo que nos esclaviza nuestros pensamientos, hábitos, etc. Pero hay una segunda cosa que estoy a más difícil de quitar de nosotros. Y una señorita que viene a clases me dio esta frase y vamos a desarrollar a partir de eso. I have come to understand, vine a entender that every time my life goes straight de que mi vida se va se va del camino, it's because I'm not listening to my inner voice. Siempre que uno está desubicado es porque perdiste el GPS de ti. ¿Qué hace que uno pida el GPS de uno? La necesidad de aprobación y a veces la necesidad de honor. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces no estás en la carretera y todos se van para un lado? A mí me pasó la otra vez desde que tenía que ir a Constituyentes ya para subir para acá, pero había, ya sabes, dos calles y yo no tenía el Waze y todos se andan por una, pero yo del retiro decía la otra, pero como no decía por acá, las dudas, ya sabes, las dudas ¿por qué? Porque pues todos andan para allá y me voy con todos, ¿entiendes? Eso nos pasa a todos. ¿Qué pasa? La segunda cosa por la cual no introduces en el GPS tu alma, ¿sabes qué es? Que necesito la aprobación donde van todos los demás coches. Necesito la aprobación del otro y entonces ¿quién determina dónde va el coche? No yo, el otro. Eso en principio aprobación y en segundo el honor. Como dicen en árabe que me vean, que me vean. ¿Y eso qué genera? Que cuando todo está basado en donde van los demás y no quieres ser diferente ya sea por miedo al rechazo, por necesidad de su aceptación, el GPS no lo determinas tú, lo determina el otro. No es como la primera piloto automático por nuestros hábitos. Aquí es peor. Es más, no es algo pero simplemente como no quiero ser diferente, o quiero hacer aprobación, el GPS no lo termino yo. Vean este video, lo vi hoy, es una prueba que se llama el Elevator Test. Es cómo hicieron en Inglaterra un experimento muy antiguo, le van a darse cuenta algo fascinante, cómo uno, para no ser diferente, desafortunadamente es capaz de traicionar su sentido común. vean esto. el Elevator El experimento de conformidad. El experimento de elevador. Así que encontramos un buen elevador en la escuela de Juilliard. Y nos encontramos en la escuela de Would You Fall For That Stop. Si nos nosotras enfrentamos al frente de la elevador, ¿podríamos otros seguir? En el color blu, esa es Nadia. Ella es una inocente pasos. No tiene nada que ver con todo esto. Todos los demás en la elevador, todos trabajan por Would You Fall For That. Ellos están en el experimento. Ellos están intentando enfrentar el malo camino. Nadia está enfrentando el frente. Se ve la cabeza de la cabeza, en el blu t-shirt. Es Nadia. Ella está enfrentando el frente de la elevador como un hombre normal. Todos los demás están enfrentando el frente. Estamos jugando esto en real tiempo. No editario, como es realmente sucedido. Ok, floor 2. Rebecca gets off. Emily gets on. She also works for us. We're swapping people in and out to reinforce the behavior. Emily's acting like it's the most normal. Oh, Nadia's turned. Nadia. Ok, her bag is slipping off her shoulder. She's nervously playing with it. Nadia's now halfway round. Will she go any further? Emily gets off. Mike gets on. Again, Mike works for the show. Presses his button. Faces the back like it's the most normal thing in the world. Like he does it every day. Nadia is really feeling the pressure right now. I'm not going to see anyone else. Scott's making some small talk. He was on Celebrity Rehab, I think. Oh. Yeah. She's looking towards the back of the elevator. Because everybody else is. Floor 4. I love the guys. 4th floor. Mike gets off. Lauren gets on. Lauren also works for us. She's in. Oh, and Nadia. Nadia. Nadia has gone. The 4th floor. Nadia has turned all the way around. She's looking at the back of the elevator. That is not normal human behavior. Nadia is looking at the back of the elevator purely because everybody else is. Okay, you've seen it in real time. Let's play that for you again in Fast Forward. Nadia, turning, 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 turn. Did you notice anything while we were standing in the elevator? We were all facing one way and we wanted to see if one person would do it. Oh, I was wondering why. You did it, yeah. So you were wondering why. But you just went along with it without even questioning. Yeah. Yeah. Entonces, vean nada más esto. Esto en el elevador lo hacemos todos, todos los días. Si uno, desafortunadamente, no tiene activada esta conciencia. Entonces, por lo tanto, obviamente, vamos a darnos cuenta cinco diferentes cosas para entender el nivel de esclavitud que vivimos y cómo el GPS completamente se vuelve loco. Porque en lugar de que el conductor lo ponga, ¿quién lo establece? Afuera. Entonces, vean cómo el coche está volviéndose loco. Entonces, vean nada más lo que significa. Acá dice que cuando uno busca la aprobación, que es otra vez, ¿de dónde viene mi misión? Del otro, arruina tu vida, ¿ok? La infelicidad viene por eso. Y cuando uno necesita ese honor o aprobación de los demás, no hay suficiente cantidad. En mucha gente se hacen tan miserables que no pueden ni comer, ni siquiera se sienten tan mal que están en cama. O sea, vean el nivel que lo necesitamos. Pero esto es lo más interesante. No tiene fin. ¿Por qué no tiene fin? El mundo físico tiene fin. Ya me llené, ya comí. Díganme, por favor, sin esto es la aprobación del otro, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo? Díganme cuándo. No amount will be satisfied. Porque me falta. Los seis billones de humanos me van a darlo. ¿Quién? O sea, ¿cuándo va a ser? Y lo triste es que mucho, cuando uno genera esto, simplemente es un barril sin fondo. Entonces, imagínense en un GPS, ¿qué es tu objetivo? Tu objetivo es que todos te aprecien. Imposible. Te acabas trabando. El GPS se vuelve loco porque te haces un esclavo. Y vean por qué. Porque hay coches que van a Tepoztlán. Hay coches que van a Cuernavaca. Todos van a otros lados. Y quieres que todos te aprueben qué va a pasar. ¿Para dónde va el GPS? No hay manera. Vean esto. El que trata de obtener el honor y aceptación de los demás es peor que un idólatra. Un idólatra solo es un esclavo de un ídolo. Para alguien que requiere la aprobación de los demás, no hay límite de gente a quien quiera servir. Entonces estás. ¿A dónde puedes el GPS? ¿Al de este o al del otro? ¿Al del otro o al del otro? Entonces, se rompe. Cuando uno requiere el honor y aceptación de los demás, puede llegar a sacrificarse a sí mismo por eso. Pierdes tu identidad, no tienes integral, porque todo depende de lo que necesitas en el momento y con quién quedar bien. O sea, imagínense, obviamente, como dijimos, si el alma, la esencia del alma es todo lo que dijimos, conciencia, sabiduría, etcétera, acá te olvidas de eso al 100%. Ni se diga que nunca va a depender de ti, no hay dirección, porque entonces, ¿tú qué tienes que ver? Depende de quién tengas enfrente. O sea, ve nada más al nivel que uno se pierde completamente uno mismo. O sea, ni es innecesario leer todo esto, porque es obvio. Pero lo más importante es que, en esto que les voy a leer, es para mí el ejemplo más grande. No despieres la dirección, pierdes ya la cabeza. Esto lo que dice acá, es que el humano no puede verse inferior a otro. Y el ejemplo más increíble es que dice que había uno que Dios le dijo, tú vas a estar en el mundo venidero. Y dijo, ¿pero quién está delante? ¿Yo o David Amélez? ¿Y sabe lo que contestó Dios? David Amélez. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, no me interesa. ¿Qué significa eso? Es tal la irracionalidad del humano que, a veces, si uno que es mejor que uno va a estar más, pierde uno tanto. O si siente que no le dan a uno el honor que necesita, que básicamente puedes completamente estrellar el coche. ¿Cuánta gente no ha estrellado su coche simplemente por no sentir qué es lo que tiene que tener? Entonces, ¿cuál es el tercer esclavizante que nos inhibe el alma? Ya sea, esta necesidad de aprobación y honor del otro, entonces ya me olvido de mí porque te necesito a ti. O piloto automático, producto de mi infancia, mis experiencias, en donde estoy parado. Y ojo, si uno cree, como mucha gente dice, es que así nosotros acostumbramos acá. Esa es la peor respuesta de un hijo. ¿Por qué? Porque entonces si hubieras vivido en Gaza, hubiera sido los de Gaza. No puedes justificarlos. No puedes decir que no. Cuando uno vive el modelo de que así somos nosotros, esas son nuestras tradiciones, nosotros somos así. Sin una lógica, el Mahomet en Gaza puede decirte lo mismo. Y tú no puedes decir que está mal porque tú estás igual, solo que tuviste la bendición de no nacer ahí. Si no hay una reflexión profunda interna, perdón, somos esclavos igualito que los demás, solo que tuviste la bendición de estar en este lado del charco. Entonces, ¿cómo uno se desesclaviza? ¿Cómo uno activa a su alma bajando la ilusión? Porque dijimos que toda la esclavitud es una cuestión de ilusión, es una imaginación. Vamos a ver que hay cinco diferentes estrategias de cómo uno puede hacer para reactivar su mundo interno, su alma, y no perderse justamente en el hábito o en la aprobación del otro. Entonces, lo más simple es activar el GPS, hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué estás buscando? A ver, ¿qué estás buscando? Ya, dilo. ¿Qué estoy buscando? Busco la aprobación de quién. ¿Qué estás buscando? ¿Quién quieres que te sonría? ¿Quién quieres que te digares lo máximo? A ver, ¿qué estás buscando? Cuando te lo pones de esa realidad, todo cambia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de algo. Es todo una ilusión. ¿Ok? El honor realmente no es nada. Alguien que analiza objetivamente las dinámicas del honor, se da cuenta de algo. Que lo que pasa, ¿qué pasa cuando alguien te da honor? Tú puedes pensar muy bonito y vas a sentir muy bonito. Sin embargo, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué pasó? Traten de verlo con objetividad. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué cambió? El deseo del honor es mucho más fuerte que el placer de recibirlo. ¿Ok? Es una ilusión. Eres el mejor doctor de México. ¿Cambió algo? Eres el empresario más inteligente que conozco. Eres la mujer más sensible. Lo que me digas. Eres la mejor vez. Todo lo que digas. A ver. ¿Qué pasó? ¿Y? A partir de eso ya, eres... ¿Ya cambió la vida? Pero eso sí, cuando lo quieres, ni se diga. Cuando llegas a un lugar queriendo que te aprueben, uf, estás driving nuts. ¿Qué estás buscando? Y más que nada, fíjense, donde más se expresa esta aprobación y este honor, tristemente lo digo porque nuestra comunidad está llena de eso, es, ¿qué buscas con esto? No ver las bolsas de nadie, no se preocupen. ¿Ok? Bueno, a ver, honestamente yo siempre tengo una teoría. Perdón, no se me hace muy bonito esto. Yo pregunto si es porque está bonita la bolsa o porque dice esto. Una vez me dijo un señor, tanto te entiendo, Arturo, que dije esta clase, me dice, una vez, entonces sí, la verdad, voy a confesarme. Estaba en un lugar y dije, qué feos zapatos. ¿Qué horribles zapatos? No, 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 no. En eso, cambio y me doy cuenta que son Prada. Los empecé a ver muy bonitos. Me dice, ve nada más cómo somos los humanos. Si no me dices la marca, dije, qué feos zapatos, ¿quién se los compraría? Estoy en el gimnasio y de repente veo a la marca y dije, no, son bad. Me dice, es increíble. Me dice, cuando dice Mr. Prada, ya que cambió, ¿qué busco con, por qué puse eso? Porque es la de la ropa. A ver, vas a ir a hacer ejercicio. ¿Por qué necesitas tener una marca muy buena para el ejercicio? Un amigo siempre decía que su sueño, un amigo de la familia siempre decía que su sueño es salir en el hola. Ya, si se puede morir y si sale en el hola. Ok, y saliste del hola, ok, ya. San Tropez, ¿qué tiene? Está bonito, pero todo es eso. Y sabes qué, lo quieres, va, pero ¿qué buscas? Va a salir en el hola. ¿Y qué va a pasar? Dime, por favor, por favor, órale. ¿Qué quieres de Lola? De Lola. ¿Quién es el hola? La gente. ¿Quién? ¿Quién? Bájalo a, dime qué quieres. A ver, ¿de quién quieres? Y órale. ¿Y qué tal si, no, es que quiero que me vea mi prima y si no la compra esa edición? Es que quiero que digan de mí que fui la primera mujer que se... ¿Y quién va a decir? ¿Cómo? La gente, ¿quién? ¿Cuándo lo bajas? Bluff. Bájalo, bájalo, a ver, dime quién. Cuando tú das honor, ¿qué tanto? A ver, cuando dices, eres lo más. ¿Cuánto dura en tu cabeza el honor a alguien? ¿Cinco segundos? O sea, la verdad, bájalo, tú dices, no, es lo más, qué persona, qué intel, cinco segundos. Entonces, estás buscando todo por cinco segundos. Ve el Bluff, vean el Jamez, vean la ilusión. Es puro Jamez. O sea, esto, una vez me acuerdo que me dije a mí mismo, imagínate el máximo, so, a ver, una vez dije, órale, vamos a sentir, porque aparte lo puedes imaginar. Dije, voy a hacer este experimento para mí. Dije, voy a agarrar y voy a imaginarme que voy a ser el rabino mejor del mundo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que hay un plebiscito, que a todos le apunden y eres, soy yo. Entonces, dije, imagínate, yo a una votación y va a salir en la magazine religiosa, ganó el mejor rabino del mundo. Entonces, dije, a ver, en el hola religioso. Dije, a ver, va, y es más, todos van a decir, sí, 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 dije, ok, y, a ver, dije, ok, y, a ver, vamos a sentirlo, a ver. Y, o sea, va, órale, es lo máximo, o sea, ya, no, a ver, órale, Arturo, y, y, ¿qué va a pasar? Voy a ser en la calle, ¿qué va a pasar? ¿Algo? Voy a manejar mi coche, voy a ir a un lugar, voy a ir a comer, voy a ir al baño, y voy a ir al restaurante, y voy a ir a la vía, y voy a ir a, y, traten de pensar, a ver, lo máximo, ya, y, ¿qué cambia tu vida? Órale, es más, voy a ir a todo, y, para todo, a ver, pónganle, pónganle todo. Un día, así, analicen todo, lo máximo, lo que quieran, ¿y qué? Y, no pasa nada, es un bluff. Es literalmente algo que le estás dando mucho más, ¿qué más? En serio, y es más, y si el autógrafo, entonces, ahora, quiero ser de esos que me pillan el autógrafo, entonces, digo, no puedo comer tranquilo, no, 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 o sea, ponle todo a la ley. No, tienes tú que ayudarme en este problema, porque tú eres el único que me vas a hablar, ¿quiero esa vida? ¿Quiero ese Rav Haimkan y decir que el pobre todo el tiempo le viene a venir? ¿Quiero eso? Entonces, también, o sea, es un bluff. Dos, tu segunda estrategia, humildad, acuérdense, ¿qué es humildad? Es usar la pura lógica. De cualquier cosa que me crea mucho, yo no hice nada para eso. ¿Por qué? Porque honestamente, de las pre-manufactured parts que tengo, no las hice yo. Bueno, cualquiera que se vanaglorie por su inteligencia, no hiciste nada, fue DNA. De tu belleza, es material genético de tus papás. De cuerpo, igual, más que si este ejercicio. ¿De qué? Si uno entiende la realidad de las cosas, de las ideas que te vienen, otra vez, hasta los que usan ideas, doctores, empresarios, otra vez, no hay banco de ideas, te vienen. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Traten si me dicen, soy lo máximo. ¿De qué? ¿Esa idea de dónde salió? Yo no tengo un banco de ideas y digo, ah, o sea, perdón, hasta la creatividad es absurda cuando uno la piensa, ¿o no? Uno piensa, o sea, me vino una idea y además yo fui el que la dije, uh. Si uno entiende eso, o sea, es puro bluff, es en buena onda, o sea, ser lo más racional, aterrícenlo, a ver, todos sus grandes, grandes éxitos. ¿Quién te, a ver, fuiste a la universidad, quién te la pagó, tus papás. O, tuviste la inteligencia para... Todo, todo al final, lo único que puedes sentir de mucho es de tu wheel, de tu elección. No conozco a alguien que se vanagloria en su elección, la verdad, todavía. Y como siempre digo, es mi ejemplo favorito. Imagínate estar en la playa, me voy a Cancún, y en eso estoy jugando fútbol y tengo la camisa de Messi. Y Messi está ahí, y agarro yo, meto un gol y hago como Messi. No, como él hacía, hago así. Y hago así. Y me dice Messi, ¿tú qué? Messi soy yo. Yo le digo, ¿qué me voy a decir? A ver, todo lo que tú te crees mucho y eso así es por mí, así que tú cállate. Así hacemos con Dios. Dios nos da todo y estamos así. Y es que te dice, ¿qué? O sea, perdón. Es entrar en realidad. Es un bluff. Esta es mi favorita y la aprendimos de el psicólogo que vino hace unos tres meses. A ver, si tú no te la crees, ¿te sirve algo lo que la gente diga? Eso es lo más increíble. Entonces, fíjense, esta es una muy importante ecuación de autoestima y de todo. Hay tres formas de cómo uno escoge en la vida. Por medio de tu cuerpo, por medio de tu ego, por medio de tu alma. Es decir, yo puedo escoger qué carrera hacer, con quién casarme, cuántos hijos, dónde ir de vacaciones, ya sea por lo que mi cuerpo se le antoje, ya sea por lo que la gente va a decir, o ya sea por qué es lo más correcto para mí. Entonces, puedo irme de vacaciones a donde mi cuerpo, ¿sabes qué? Donde haya muy buena comida, ¡oh, muy rico! Puedo irme donde la gente diga, no, ¿cómo? ¿Diciembre no va a estar en Miami? A mí, ¿cómo? No es lo mejor, pero pues ahí, ¿cómo no voy a estar allí? O, ¿qué es lo correcto? A ver, ¿sabes qué? Necesito con tiempo con mi familia, estar juntos, no distracciones, o sea San Miguel de Allende. ¿Cómo? En diciembre, donde no hay nada. Pues, ¿con quién me voy a casar? Con lo que mi cuerpo esté feliz, con lo que diga la gente a quien casé, o con lo que sé que va a sacar mi potencial. ¿Qué carrera usar? ¿La carrera más fácil? ¿La carrera que más me honren? ¿O la carrera que es la correcta para mí? Vean cómo todo en la vida se puede escoger bajo tres realidades. Ahora, vean lo importante. ¿Cuál de estas tres construye autoestima? La última. La última. Si yo vivo mi vida siempre haciendo lo correcto, ¿cómo voy a sentir de mí mismo? Increíble. Pero, si yo escojo solamente por lo fácil, cómodo, o por lo que la gente diga, ¿cómo me voy a sentir de mí mismo? Bastante regular, ¿no? Bastante vacío, porque al final, el GPS lo pone el otro, o lo pone mi cuerpo. ¿Y saben lo más triste? Que, ¿cuánto puedo yo sentirme bien conmigo mismo? Y si todos me aplauden, ¿lo voy a poder recibir? ¡Pues no! ¿De qué me sirve que el mundo me aplauda? ¡Eres lo máximo! ¡Wow! Y yo sé que detrás de mi, de mi pasada, hay otra persona completamente. No te sirve de nada. Y por eso, es una fórmula directamente proporcional. Entre más se elige forma moral, sabia y correcta, es decir, mi alma, mi GPS correcto, mejor me siento por el mismo. ¿Por qué? Porque me siento, no necesito el placer como bloquear mis emociones negativas, y no necesito la aprobación de los demás. A ver, si yo sé quién soy, ¿qué te necesito a ti que me lo digas? A ver, buena onda. Si yo sé quién soy, ¿qué necesitas que me digas? Y si no sé quién soy, no me vas a ganar nada, porque no me lo vas a creer. Entonces, es un catch 22. Señores, la base de cómo una persona activa su alma es, vive como alma y no necesitas a nadie. Solo el otro te ayuda a fortificar lo que ya sabes. Créanme, mucha gente es sabido de psicología. Así, gente extremadamente exitosa, son muy, muy, muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque siguen justificándose. Y les dices, oye, ya tienes cinco premios Nobel y... Pero no, me siento defectuoso todavía. Entonces, ¿de qué sirve? De nada. El que se la tiene que creer es uno. Entonces, por eso es tan importante como... Cuarta estrategia. Tercera estrategia es, si ves como alma no necesitas buscar absolutamente a nadie. Entre más vean que en esta gente, cuestionense qué tanto uno se la cree. ¿Y quién realmente te debe de importar? Aparte de ti, con el único que vas a estar eternamente, es tu creador. Es el único que... Hay dos personas con las que tú y tu esposa, ¿ok? Allá arriba, ni modo. Ahí juntitos los dos, acuérdense. Las únicas tres personas con las que vas a estar seguro forever, ¿entiendes? Es contigo, con tu pareja y con tu creador. Entonces, contigo, pues solamente tenés esa dignidad y esa integridad. Y es lo que vemos cuando uno muere, pues es lo que ves, la historia de tu vida. Con tu pareja, pues igual, porque es con la que vas a estar forever and ever. Y con tu creador también. Entonces, si quieres realmente que te importe alguien, sí que te importe él. Siempre acuérdate, él sí me importa, porque él sí va a estar siempre. Entonces, vean nada más que padre y vamos a ir cerrando. Bajo estas estrategias, si hay una persona humilde, es decir, reconozco que todo lo que tengo es un regalo. Y no soy sin una responsabilidad que me dio mi creador. Si yo sé que soy humilde. Si lo que construye la verdadera autoestima es mi percepción de mi producto de cosas morales. Y si el que me va a ver por tantea es mi creador, ¿qué pondré en el GPS? Pues obviamente, lo mío. Esto es reality. La persona humilde es una persona muy exitosa, porque sabe de dónde viene. Y sabe quién es. Y no es un jazito. La persona que realmente construye su moral es algo con mucha autoestima, porque tiene integridad. Y la persona que sabe que su creador lo está viendo, no es miedo, es conciencia. ¿Y por qué es muy diferente estas dos palabras? Porque, a ver, sí, claro, el creador me está viendo, eso me va a estar en conciencia que mi realidad es la realidad. Si yo eso lo tengo claro, pues el GPS lo voy a poner claramente, mi alma, pero por lógica. Y no necesito a nadie más. Entonces, vean cómo se resume todo nuestro curso y toda la experiencia del alma. ¿Qué es lo sano? Un carrocería, motor y vestidoras. Un cuerpo súper sano y productivo. Please. Hay que ser fit. Felicidad. Tengo que apreciarme. Tengo que sentir el valor y mi capacidad. Siempre. Pero tengo que poner un sentido de expresar mis valores de alma. Eso es lo que soy. ¿Qué es lo que me esclaviza? Si me quedo haciendo las vestiduras y se me olvida de mi alma. Si me estoy envidiando porque estoy viendo que te veas otra persona, no me siento capaz, no me siento contento y no me siento yo. Y sin esto es la aprobación y el piloto automático, simplemente nunca llego a conectarme con quien soy. Vean nada más cómo este es el modelo de una persona sana y sus esclavizantes. Ahora vean algo fascinante. ¿Cuáles fueron los tres primeros pecados que trae la Torá en la Torá? Uno tiene que ver con envidia, uno con placer y uno con honor. ¿Cuáles son los diferentes? ¿Cuál fue el pecado tan grande de Caín y Abel? La envidia. ¿Cuál fue el pecado tan grande del diluvio? Es la de inmoralidad sexual. ¿Y cuál fue el pecado de la Torre de Abel? El honor, que es Dios. Y ahí es justamente lo que el juez nos dice. Cuando las primeras tres cosas se quitan, we're lost. Todo el principio de la Torá es enseñarnos que las primeras tres cosas es lo que estudia un humano. Si uno quiere una personalidad sana, productiva y su alma, es lo que uno tiene que trabajar. Así que este Pesach, lo que uno tiene que hacer, es realmente parte de todo su trabajo interno. Es qué tanto mi cuerpo es mi medio o mi fin. Qué tanto envidio o soy feliz con lo que tengo. Pero más importante, al final de todo, cuánto de mi vida es un reflejo interno de lo que yo realmente soy y quiero. O realmente es un producto de los hábitos y la aprobación del otro que necesito tener. Eso es básicamente una personalidad libre. Y ojalá, entre más libre uno es, llega a su misión de vida. Entre más uno tristemente no es libre, básicamente es una pérdida. Porque si somos realmente esclavos, nuestra experiencia en este mundo, vamos a dejar que la gente se pierda de una persona única y de nosotros mismos. Porque entonces al final somos igual que todos. Comemos igual que todos. Quiero ser otra persona y estoy viviendo la vida de otros. Así que, I didn't exist, en palabras de Rabbi Weiss. Si uno es un esclavo, no exististe. ¿Por qué? Porque con el hard drive que viniste, el software para expresar, nunca lo activaste y nunca fuiste tú. Así que mi deseo y mi conclusión es de que todos podamos tocar esa alma, esa alma única que tenemos y expresarla en este mundo. Y que lo que nos esclaviza, nos haga libres. Y que nuestro cuerpo sea una expresión de lo que tenemos en nuestra alma. Gracias. 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 Gracias.